Son valientes, muy valientes y no se andan por las ramas A cualquiera le hacen frente, son expertos con las armas Donde quiera tienen gente, la familia Michoacana Siguen duro trabajando, no hay poder que los detenga Si lo siguen provocando, pagarán las consecuencias Ya les han dejado claro, que sus plazas se respetan Ranchos, pueblos y ciudades, sierra y playas, Michoacana Son terrenos principales, de la familia pesada No se metan sin la clave, porque rugirán metrallas Del estado traen las llaves, la familia Michoacana Detuvieron a trescientos, en los Estados Unidos Lo que no sabe el gobierno, esos ya los repusimos Reclutamos a seiscientos, para estar más protegidos Somos gente que trabaja, y nos rifamos la vida Si el gobierno nos ataca, respondemos la ofensiva Desafiamos la calaca, por el bien de la familia Mis respetos pa' las leyes, pero ya nos enfadamos Somos de sangre caliente, y de nadie nos dejamos Agredimos al que agrede, y a los buenos respetamos Somos de la FM, cien por ciento Michoacanos